Bueno, pues estamos aquí en el Naxtei, la parte más alta, como verán, la aridez de este paisaje lo dice por sí solo. El agua se tiene que traer de ese pozo de ahí abajo y bombear y rebombear hasta la parte de arriba. Y es así como lo tienen abandonado y ahorita estamos viendo la tubería todo desconectada, quebrada ya, por sí sola, porque no está funcionando, no está operando el sistema integral. Y la verdad quisiera yo manifestar mi indignación, la verdad, por la falta de interés de esas empresas o hasta de la misma Comisión Estatal del Agua que está dando pues largas esto. Ya llevamos casi nueve años que los compañeros aspiran a tener el líquido y la verdad no hay. Fácil, están instalados dos kilómetros de tubería. Aquí están los atraques. Ustedes los pueden ver en qué condiciones están. Así se las gasta la Comisión Estatal del Agua en Hidalgo. Lo más grave de esto son los 14 millones y medio de pesos que se aprobaron para hacer este sistema de agua. Nosotros aquí en la comunidad tenemos un problema de distribución del agua. Empresa que ejecutó la obra porque lo dejó abandonado igual. Veo que están con lo mismo, lo mismo, la corrupción, la falta de claridad en sus cuentas. En el Naxtei no ha llegado el agua. Efectivamente desde la ejecución de la obra ha estado abandonado. Aquí podemos ver en qué situación está un sistema que supuestamente Osorio Chong dio por concluido, el sistema múltiple de La Palma. Esta es una bajada natural del agua que se hizo seguramente en la última época de lluvias. Este sistema no funciona, pero si funcionara con la presión del agua, pues ya se hubiera reventado. Estamos en el Naxtei, delegado, pues este es el tanque que vas a traer hasta Ixmiquilpan. Así es, en el pozo de la reforma y me he trasladado los 27 kilómetros para poder, como ve. ¿Cada cuánto hace usted esto? Este, casi, cada 15 días. Toma para, dice, está más atrás de para ir, es en macrón. Miren, la señora Juana tiene dos garrafones que el delegado trae cada 15 días agua. Aquí está la tubería, pasa por afuera de su casa, pero no tiene nada. Es una burla porque aquí está la llave vacía, porque el sistema nunca funcionó ahí abajo. Este es el lugar donde viene la gente por el agua, cuando Lázaro no puede ir hasta Ixmiquilpan. A veces estamos aquí, hasta dos, tres horas estamos aquí, porque está cayendo por gotita de agua que está, no hay mucho, pues nada más eso, así de poquito. No, y no es agua para tomar, ¿eh? Pero nosotros, este agua es lo que nosotros tomamos, o sea, no hay de dónde agarrar para tomar. A veces nos da un dolor de estómago que nosotros mismos ni lo aguantamos, porque lo estamos tomando el agua que viene de ese tubo que está todo oxidado. A veces vienen hasta pedazos de ratones, una patita de su cola o sus tripas. La verdad, la bronca no es llegar aquí. La bronca va a ser regresar con el agua. Desde aquí quiero hacer una reflexión a la clase política. Este es el otro México, es el México profundo. Yo me comprometí a hacer una campaña diferente. Si ese sistema, Osorio Chong, junto con Alba Cablerón, que era el comisionado estatal del agua, hubieran tenido la capacidad técnica y la honestidad para ejercer los recursos, hoy toda esta gente de Naxtey no tendría que bajar hasta acá, hasta esta barranca, exponiendo su vida. Yo creo que lo primero que tendría que venir es a darle cuentas a la gente de Naxtey qué hizo con los 14 millones y medio de pesos y por qué no encarceló a la empresa corrupta que no ejecutó bien el sistema. Porque la gente, nueve años después de aprobados todos estos recursos, sigue agarrando agua.